Hola, buenas. Bueno, ya limpié la máquina, me lustré un poco. Falta pintura en varios lugares, pero bueno, está original la máquina. Bastante bien. Le tuve que cambiar la lanzadera o crochet, porque tenía una de 15-30. Estaba acá limada, no sé si se logra ver. A ver. Ahí se ve. Estaba toda limada ahí. Y le alargué la puntada. Esto lo hice con un mini torno. Primero le hice un agujero, acá, y después le pasé el mini torno. Hice un punto, ahí, lo golpeé, le pasé una mecha, después una mecha más grande, y por último el mini torno. La puntada estaba. Ahí se ve. Esta chica. Y quedó así. Creo que está de 3 milímetros y medio. Algo así, a ver. Sí. 3 milímetros y medio, más o menos. Y ahora quedó de... 6, 6 y... 6. Le puse un pie, una ruedita. Lo único que tuve que hacer es... centrar los... los dientes, porque... chocaban acá en el último... en la chapa. Porque le alargué la puntada a la máquina. Después quedó bien. Después voy a ponerle una chapa... y una aguja... una chapa y un diente de... recta liviana. Ahora la tengo... puesta con un motor servo, que es el de la triple arrastre, que ahí la tengo. La tengo tapada. Y bueno, eso solo quería mostrarles... cómo quedó. Saludos. Saludos.